Seis representantes de propietarios y poseedores de predios ubicados dentro del área urbana del municipio que formará parte del Sistema Estratégico de Transporte fueron elegidos durante el fin de semana. Que serán los encargados de hacerle el seguimiento a un estudio que estamos realizando, que sea un estudio de beneficio y capacidad de pago de las horas que estamos desarrollando en el Sistema Estratégico de Transporte Público. Esto es muy importante que serán los veedores quienes realizarán todo el seguimiento por parte de la comunidad. El proceso se realizó en 16 puntos diferentes de la ciudad para facilitar a los propietarios la facilidad de las votaciones. Se inscribieron nueve postulados, de los cuales se eligieron tres como delegados principales y otros tres que serán suplentes. Se procederá a hacer el nombramiento oficial el 17, el viernes 17 de octubre. Y enseguida también llevaremos a cabo una capacitación para que los representantes tengan la fundamentación que les permita ejercer sus funciones. Ya en adelante ellos estarán acompañándonos en todo el proceso del estudio de distribución de la contribución y conceptuando sobre obras, sobre todos los procesos que debemos llevar a cabo. La Junta de Representantes quedó integrada por tres miembros principales. Carlos Enfraín Delgado Guerrero, Orlando Efraín Cumbal y Luis Antonio Tumal Zambrano. La lista definitiva de suplentes está por definirse debido a un empate de resultados. La lista definitiva de suplentes está por definirse debido a un empate de resultados. eldos.